El segundo partido de Paraguay en la Copa América ante Jamaica despertó nuevamente la atención de los hinchas. Tras el empate ante Argentina, el hincha fue recuperando la confianza por la selección. Esta vez, un grupo importante se congregó en el patio de comida del Shopping Mariscal para observar el encuentro. Los aficionados sólo esperaban la máxima emoción para poder celebrar la victoria al vio roja, que no llegaba en este tipo de competencia desde la Copa América de Venezuela en 2007. Sobre el minuto 35 del partido, Edgar, el pájaro Benítez, dio lugar al susto. El 1 a 0 no conformaba, pues esperaba la segunda anotación para asegurar el triunfo. Acostumbrado al sufrimiento, el hincha paraguayo le dio a guardar el pitazo final del árbitro para por fin poder festejar la anciana victoria. Muy, muy trabado en el segundo tiempo al final, pero jugó muy bien Paraguay, jugó muy bien. Super, super, contando los últimos segundos, pero super lindo el partido, emocionados. Tres puntos. Ya festejamos con México, ahora Paraguay y estamos contentos. Sí, claro, perfecto. Excelente el equipo, ¿verdad? La selección del Paraguay está excelente, sí, juega muy lindo. Este partido tenía que haber terminado un 3 a 0 mínimo. Espectacular. Sí, muy importante, sobre todo para demostrar que estamos para llegar a la final. Súper bien, jugó súper bien, me gustó mucho.